y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy private estamos una vez más en NBA 2K20 y como podéis ver de fondo ya tenemos el nuevo código de esta semana tenemos nuevo código como digo y podemos conseguir a Kevin Love en diferentes versiones en diferentes versiones dependiendo del sobre pero como sabéis bueno esto es un poco random porque aunque te salga el sobre puede que no te salga el jugador pero como sabéis bueno pues hay una oportunidad de poder conseguirlo así que lo que vamos a hacer es canjear el código de vestuario como es habitual y vamos a tirar y vamos a intentar conseguirlo vamos a ver que suerte tengo vale pues ya lo hemos canjeado y venga vamos a suelta la bola vamos a ver que suerte tenemos a ver que nos toca cuatro sobres diferentes versiones de Kevin Love y vamos a por él venga vamos a ver que nos que acontece esta suerte ahí está bueno hay una oportunidad creo de que te lo saques 100% que es cayendo en lo azulillo clarito puede ser o sea tienes que llegar hasta abajo que es lo más difícil del todo y por la derecha hay no bueno puede ser puede ser vamos a ver si hay suerte no 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 te vayas a lo rojo no te vayas a lo rojo por favor si se fue a lo rojo que mal chicos creo el peor sobre era era el peor sobre bueno pues tenemos un check era el peor chicos era el peor sobre todos es que le tiré mal porque le quería tirar justo a la punta si cae a la punta aunque caigas a la punta pero bueno también podría ser que es que era muy difícil la verdad llegar hasta ahí abajo con todos esos giros era muy muy chungo sacártelo de directamente habrá gente que lo haya conseguido evidentemente pero era muy difícil venga vamos a abrir los packs tengo uno más por aquí también de un prime de cinco cartas así que vamos a ver qué seleccionamos este es el que nos ha salido hoy vamos a abrir este primero y bueno ahí está tenemos el timber walls tenemos este jugador bola bronce vale botas de jordan contratos y que mal este sobre no me toca un jugador bronce y una equipación contratos muy mal este sobre bueno vamos a ver el siguiente que es el que nos ha salido aquí vamos a ver qué nos toca cinco cartas bueno tenemos una oportunidad vamos a ver adidas cobe contrato de tres contrato de tres y vamos a ver quién es bueno pues rudy gay rudy gay de comedia 79 bueno no está mal pues nada no he tenido la suerte de sacarme a quedé in love espero que vosotros si la tengáis utilizar el código y ponerme los comentarios que os ha salido nada más chicos os ha gustado el vídeo como siempre os digo darle like suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos seguidme abajo en la descripción del vídeo en redes sociales muchas gracias por verme gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau